Un acto muy significativo ya que damos a conocer la primera junta de directores fundadoras de la institución así como los socios fundadores que gracias a ellos tenemos esta institución aquí en Moca, la provincia y ya en el país. Bueno yo creo que la asociación mocana de ahorros y préstamos es una entidad que de nuestra de los mocanos que ha surgido siempre, ha estado siempre en la palestra en los primeros lugares en cuanto a todas las actividades y evidentemente que ha sido un soporte para la economía, para el desarrollo de nuestra comunidad y el hacer este tipo de eventos que es un honor, un homenaje más bien dicho a sus fundadores, a sus socios fundadores. Yo creo que es un acto de bendición y de una forma de dar gracias a este grupo de personas que fueron, que decidieron iniciar esta institución que hoy día se plasma como una institución puntera en el desarrollo de la comunidad mocana. Para mí representa una gran idea, un gran honor a quienes honor merece. Estas personas que tuvieron la visión de crear, de fundar la asociación mocana merecen todo el respeto y todos nuestros mejores recuerdos y nuestros mejores honores. Porque en verdad fueron muy visionarios al concebir, fundar la asociación mocana de ahorros y préstamos que creo que ha rendido un gran servicio al pueblo de Moca. Es un gran reconocimiento que debemos y todos los días recordar a ese grupo de hombres que un día soñaron con tener una institución fuerte para los mocanos, para la región y ya para el país. Porque ya estamos instalados prácticamente en las principales ciudades del país y por lo tanto ya tiene el financiamiento a nivel nacional. Y esto ha sido un gran aporte para el desarrollo urbanístico principalmente de este municipio de Moca.